Treetone es un dispositivo increíblemente único que genera tonos basados en la simulación de árboles en crecimiento. Este dispositivo es perfecto para crear paisajes sonoros, ambientales, exuberantes o percusión tipo mazo. Para escucharlo, empecemos haciendo Play Alive. Aquí vemos la simulación del árbol. Las ramas vendrían a ser los resonadores. Puedo hacer clic aquí y crea un nuevo árbol. Aquí abajo tengo diferentes presets de árboles. Y cada uno crea ligeramente un distinto tipo de sonido. Las ramas de la izquierda son los resonadores que pertenecen al paneo izquierdo y las ramas de la derecha pertenecen a los resonadores del paneo derecho. O también puedo randomizar la creación del árbol. En la parte de la izquierda tengo tres diferentes excitadores de frecuencia o de los resonadores que pueden alterar el sonido del árbol. Tengo Noise, que lo hacen obviamente más ruidoso. Cuando bajo todo el ruido noten que las ramas del árbol se mueven menos. Y a través de Through comienzo a tener el viento dictado por el ruido. El ruido blanco o el ruido rosa. Puedo cambiar esto aquí. Esto es el Bandwidth, el ancho de banda. Lo que quiere decir que se hace más amplio el sonido o el ruido. Y esta es la velocidad en la que vendría a impactar el viento en contra de las ramas del árbol. Volvamos, Noise. Esto es para equilibrar o desequilibrar la mezcla del algoritmo. Aquí se hace un poco más silencioso y más cálido. Y acá se hace más ruidoso. El siguiente algoritmo es Lluvia. Y este algoritmo lo que hace es producir sonidos tipo Mallet. Sonidos percusivos. La velocidad en la que caerían las gotas de lluvia. El esparcimiento de la lluvia. El centro. Y esto lo combinamos con el sonido del árbol. Y tenemos una combinación entre viento, lluvia y el sonido de las ramas. Esto es una ecualización de dos bandas para cortar los bajos y los altos. Acá podemos afinar nuestro ruido. Y dentro de la escala tenemos estas escalas incluidas. Mayor, menor, pentatónica, etc. Voy a poner una mayor. Y la podemos cambiar la tónica. A otra nota que sea de nuestro agrado. Aquí cambiamos los semitonos. Este es el decay del sonido. El decay general. El paneo general. Y la ganancia. Volumen. Este lock para lo que funciona es. Podría ser encadenar el sonido al play y stop. Cuando está aplastado lock. Y pongo stop. Al live. Al transportador de live. Se para. Pero si lo quito. He aplastado stop. Pero sigue funcionando. Vamos a volver a lock. Seguramente ustedes lo tendrán así. Cuando depositan el plugin en el canal. Y haciendo clic en el micrófono. Se expande esta ventana. Que es la entrada del ruteo. Lo que hacemos en el input routing. Es dirigir nuestra batería. Hacia el tritone. Y variar el sonido de nuestro drum kit. Y ya sea general o independientemente. Aquí. En el enrutador le pongo el canal donde tengo mi. Mi drum kit. Es el segundo. Con un 808 kit. Ahí lo tengo de una manera general. Todo el drum kit. Acá puedo poner solamente el. El bombo. O el snare. O el hi-hat. Cambiamos esto a post mixer. Esto es para combinar. Entre el drum kit. Y el tritone. Ahora. Expandamos. Entonces acá tengo dos. Solo falls. Y dos envelopes. Envelopes. Para enrutar los sonidos. Entonces me voy al enrutamiento. Y en el primero voy a poner shift. Y la cantidad lo ticto acá. Me voy a poner 100%. Acá puedo incrementar el LV. Y cambiar. La figura de la onda. También puedo sincronizar. Al tempo del tema. Y el offset. Es para que suene un poco más tarde. El efecto del sonido. Del drum kit. Y la R para el. Significa re-trigger. Que dispara cada vez que suena el. El instrumento que hayamos. Linkeado a. Treetone. También puedo enrutar los envelopes. Hiciera un poco de ruido. Al inicio de cada bar. Cada compás. Entonces selecciono noise. Y levanto el valor. Puedo incrementar esto. Ahora voy a poner el tuning. Y así es como ustedes pueden. Usar Treetone. Una herramienta muy muy creativa. Eso es todo amigos. Gracias por su atención. Síganme en YouTube. Comenten. Preguntas. Lo que sea. Y no se olviden de darle like. Gracias por su atención.